Con la presentación de diferentes cuadros artísticos, este jueves se realizó el programa social para dar inicio formal a las actividades del Centro Comunitario Entra 21, instalado en la Junta Auxiliar de Tatozcac. Luego de la participación de alumnos de este mismo centro, así como de danzas de la región, el presidente auxiliar pasó a dar la inauguración oficial de las clases que tendrán una duración de 10 meses. Auxiliar de Tatozcac. 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 capacitación de CEPIC extra 21 pues muchas gracias ahorita los invito, vamos a cortar el listón acá arriba en la segunda planta de la presidencia y muchas gracias y les damos las buenas tardes a todos el servicio de promoción integral comunitario juvenil actualmente está realizando dos proyectos en la entidad poblana, uno en Coyomeapan y otro en Zacapuaxla en próximos meses se estarán abriendo dos más, se explicó el director general de CEPIC en México un proyecto que estamos desarrollando nosotros como CEPICACET aquí en el estado de Puebla, pero también hay otro proyecto en el norte en Ciudad Victoria Tamaulipas, estamos dos proyectos en el país que estamos llevando este proyecto es un proyecto que está trabajando la Fundación Internacional para la Juventud en lo que es América Latina lo que es el Caribe, Centroamérica, Sudamérica entonces nosotros aquí en México somos los dos únicos ¿Ven a consolidar a Quinta Tosca con el apoyo del presidente auxiliar de aquí, de esta localidad muy importante? Sí, yo creo que decíamos ya en el evento de inauguración la suma de esfuerzos las alianzas es lo que hace posible que proyectos de esta magnitud se puedan llevar a cabo y puedan lograr sus objetivos como es el de capacitar a jóvenes de comunidades indígenas como es aquí en Tosca ya el día 10 inauguramos un centro en la Sierra Negra en Vicente Guerrero también zona indígena de habla náhuatl aquí se habla también se habla náhuatl el unir esfuerzos como es la presidencia consolidamos con la presidencia también con el Instituto Mexicano del Seguro Social que es también va a participar dentro de este proyecto las autoridades municipales solo así podemos lograr que este proyecto salga adelante ¿Cuántos centros cuántos proyectos de este tipo hay en el Estado de Puebla? En el Estado de Puebla ya decimos son dos ahorita en Coyomepa en Vicente Guerrero y aquí en Comaltepec Tatozca los otros dos próximos a abrirse que son en el mes de octubre se van a abrir en la zona de la Mesisteca Baja Poblana Agustín Tejeda Ramírez explicó que este proyecto traerá desarrollo a la Junta Auxiliar de Tatozca apoyando a los jóvenes de escasos recursos pues todos los servicios serán gratuitos tres una dos tres pues así nuevamente les menciono que gracias a algunos amigos que nos han apoyado pues bastante y gracias a ellos pues se ha logrado en los regidores que han trabajado han trabajado a veces hasta de noche y ya se logró pues esto nos emociona nos motiva a echarle más ganas Patatosca y también los que nos han apoyado también los motivamos porque así nos van a seguir ayudando y les invito a todos los vecinos de las 28 comunidades que manden a sus hijos de los que no han terminado alguna carrera que vengan a estudiar aquí en este salón de cómputo son libres cualquier persona puede llegar ya escucharon que de la edad de 16 a 29 años pueden venir a estudiar es gratis ni un quinto les van a cobrar y eso es muy interesante quizás se gasten nada más para su camión o alguna torta que traigan pero de ahí todo es gratis son 33 computadoras que van a estar funcionando y van a va a ser 3 turnos en los 3 turnos pues se va a lograr mucho para mucha gente ahorita ya hay 70 alumnos y por eso les invito a las 28 comunidades y Zacapuaxla también algunos que no han podido terminar su su estudio pues que vengan los invito y aquí estamos con los plazos abiertos para esperarlos y cualquier cosa ahí estamos para apoyarlos personas que apoyaron ampliamente para la construcción de la segunda planta de la presidencia auxiliar como Hugo Alejo Domínguez y Guillermo Soto Bautista expresaron que es satisfactorio ver que se contribuya al desarrollo de Zacapuaxla y bueno nos da gusto saber que esta obra que se está realizando pueda generar otros servicios como ahora este proyecto de Entra 21 la verdad es que pues es un gusto ver la labor que se está haciendo principalmente enfocada a los jóvenes y pues felicitar a todos los que han participado en este proyecto y bueno pues decirles que a todos los jóvenes que aprovechen esta oportunidad que no todos tienen y que hoy que a ellos se les abre esta puerta pues que mejor que la puedan aprovechar de la mejor manera posible generar progreso lógicamente estas actividades sí por supuesto hoy en día al estar más preparado siempre te hará el camino más fácil y yo creo que eso es algo que nuestra juventud debe aprovechar lo decían hace ratito en el programa no hay costos no hay cuotas y eso pues para la gente que obviamente es de escasos recursos me parece que es una oportunidad excelente además de que ahorita que estamos ya aquí en el espacio físico es un lugar muy amplio tiene una capacidad bastante grande pues efectivamente estamos en un espacio en el que pues ya hace algún tiempo se buscó de alguna manera buscar el desarrollo de estas oficinas para beneficio de todas las personas de Tatosca me da mucho gusto volver a regresar y ver que efectivamente el trabajo que se proyectó pues está teniendo frutos muy bien por las personas que en el momento pues están apoyando a estas autoridades y en específico a este proyecto que pues va enfocado a los jóvenes a las señoritas que realmente pues es el objetivo principal mis solicitaciones a las personas que están en el proyecto es importante que pues rescatemos los adultos de manera personal o en agrupaciones aún están abiertas las inscripciones para aquellos jóvenes que quieran cursar la carrera de técnicos en informática y desarrollo comunitario para mayores informes pueden acudir a la presidencia auxiliar de Tatosca así es pues el día de hoy llevamos a cabo la inauguración del proyecto aquí en la junta auxiliar de Tatosca vamos a beneficiar tenemos a un número de 70 jóvenes inscritos como mencionamos hace un momento son jóvenes de escasos recursos que en este momento están desempleados y que bueno los vamos a atender en toda la parte de lo que es el desarrollo humano la formación técnica la parte de los emprendimientos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario ¿todavía siguen digamos abiertas las inscripciones? así es el 20 de agosto se da por cerrada ya toda la parte de la inscripción de jóvenes iniciamos ya con la matrícula de jóvenes inscritos ¿todavía pueden acudir a aquellos jóvenes interesados? así es el resto de esta semana la semana que viene aún pueden inscribirse pueden traer sus documentos para ubicar el proceso de selección con ellos para SBC Noticias José Rosas Cano SBC Noticias SBC Noticias SBC Noticias SBC Noticias